Esta vez te comparto una deliciosa receta de este pan de muerto llamado ánimas. Los ingredientes que necesitamos para preparar las ánimas son 500 gramos de harina de trigo, de preferencia que sea harina de fuerza 125 mililitros de agua a temperatura ambiente 10 gramos de levadura seca, si utilizan levadura fresca, utilicen el doble de cantidad 5 gramos de sal 10 gramos de canela molida, esta canela ya la compré molida pero les recomiendo que ustedes compren la canela entera y la muelan ustedes eso le dará un mejor sabor 150 gramos de azúcar, en este caso estoy utilizando azúcar blanca pero les recomiendo utilizar azúcar morena 100 gramos de margarina o mantequilla te comento que ahora ya puedes conocer las marcas de los ingredientes más importantes que estoy utilizando para esta receta en la descripción del video te voy a dejar un archivo en formato pdf con las instrucciones para que puedas visualizarlo te recomiendo que lo veas ya que de esa manera existe una mayor probabilidad de que obtengas los mismos o incluso mejores resultados 25 gramos de manteca vegetal, pero les recomiendo que para esta receta como es tradicional utilicen manteca de cerdo les comento que esta receta lleva nuez picada, si le van a agregar nuez picada pueden agregarle unos 25 gramos a este medio kilo y por último 3 huevos, tanto la clara como la yema esos serían todos nuestros ingredientes una vez que se haya hidratado la levadura seca ya vamos a comenzar a mezclar todos nuestros ingredientes juntos vamos a amasar o revolver por unos 5 minutos nada más ya estoy terminando de amasar o revolver y este ha sido el resultado te recomiendo utilizar la nuez picada manteca de cerdo y levadura fresca para que obtengas un sabor más tradicional vamos a cubrirla con un plástico mantel y dejaremos reposar de unas 2 a 3 horas o hasta que doble su tamaño han pasado unas 2 horas y parece ser que la masa ya está lista esta vez está haciendo un buen clima y por eso es que estuvo más rápido con esta misma masa vamos a preparar una pasta especial en este caso voy a pesar 30 gramos de masa 10 gramos de manteca vegetal 5 gramos de azúcar y por último cerca de unos 5 gramos de canela molida y esto lo vamos a mezclar esta es la pasta que preparé y esta es la masa normal también podrías utilizar pasta para concha pero sería mejor con este tipo de pasta pasaremos para unas 8 piezas así que voy a averiguar el peso total de la masa el peso total es de 1 kilo con 5 gramos entonces eso quiere decir que cada una de nuestras piezas deberá pesar 125 gramos cada una estas son nuestras pesadas son 8 en total a cada una de estas pesadas la vamos a bolear y vamos a formar lo que es un cuill lo vamos a hacer así y ahí está le vamos a hacer así a todas nuestras piezas para formar nuestras ánimas vamos a tomar el cuill y solo le vamos a cortar aquí le vamos a rasgar un poco y solo le vamos a cortar en la punta de esta forma ya habremos creado nuestra ánima y ya la vamos a acomodar en nuestra charola previamente engrasada le hacemos un poquito así ahora vamos a tomar dos pasas y las vamos a colocar aquí como si fueran sus ojos y así está muy grande la pasta la cortamos y ya le vamos haciendo sus ojitos con la pasta que hicimos es esta de aquí vamos a tomar un trocito muy pequeño y lo vamos a colocar aquí entre el cuello y su cara y les muestro estas son nuestras ánimas podría decirse que ya están pero todavía les faltan algunos detalles vamos a dejarlas reposar por lo menos unos 30 minutos más y continuamos con lo demás los 30 minutos han pasado entonces vamos a batir un huevo completo tanto la clara como la yema y con esto vamos a untar nuestras ánimas parece ser que el huevo ya está listo solo vamos a pasarles así un poco vamos a untar todo todo nuestro pan inmediatamente después de untar vamos a agregarle esa ajonjolí en la parte del cuerpo he terminado de untar y agregar el ajonjolí para terminar nuestros panes vamos a agarrar un poquitito de azúcar y vamos a simular una especie de cruz agregándola ahí y aquí en sus brazos y ahora sí podríamos decir que nuestras ánimas ya están listas solo que vamos a dejarlas reposar unos 20 o 30 minutos más y ya podremos comenzar a hornearlas para que salgan chapeados nuestros panes hornearé a 230 grados centígrados aproximadamente colocaré la charola en el último nivel y también voy a utilizar esta que es una charola para asar esta va a proteger a nuestros panes para que no se quemen de la parte de abajo el horno ya se ha precalentado acabo de meter la primera charola y la vamos a dejar por lo menos unos 20 minutos ya tomaron un poquito de color pero al girar la charola vamos a dejar los otros 10 o 15 minutos más y bien te muestro cómo han quedado nuestras ánimas o pan de muerto voy a partir uno para que vean cómo es la textura de este pan por dentro miren así es nuestro pan por dentro con esta toma me despido espero que esta receta haya sido de tu agrado muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando durante todo este tiempo si tú quieres apoyarnos recuerda dejar tu me gusta compartir el vídeo dejar un comentario son pequeñas acciones pero hacen una gran diferencia de igual manera te informo que estaré trabajando más en el canal complementario si quieres apoyarnos por favor suscríbete muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto gracias